El dirigente magisterial Daniel Esponda denunció este viernes que más de 100 millones de dólares del Instituto de Previsión del Magisterio se pretenden invertir en la terminal aérea de Palmerola. Pretenden hacer una inversión de 110 millones de dólares del Instituto de Previsión del Magisterio en el aeropuerto de Palmerola. Sabemos que ese aeropuerto tiene serios problemas, sobre todo con el tema de la construcción. También el dirigente cuestionó que el imprema presta los recursos a bajos intereses a la banca y el sistema financiero le presta a los docentes con intereses mucho más altos, algo que no es congruente porque son recursos de los maestros. Ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros este viernes, el comisionado del imprema Mauricio Aguilar interpuso un escrito de descargo de pliego de responsabilidades al ser señalado por ese ente de incumplir la ley al no ejecutar los remates de activos propiedad de los colegios magisteriales coprum y PRIGMA. A criterio de la CNBS, nosotros debimos realizar una serie de acciones para ejecutar judicialmente activos eventuales que corresponden a institutos aliados como el PRIGMA y el coprum. Nosotros nos amporamos en un decreto de amnistía que fue aprobado por el Congreso Nacional, el cual se les otorgó como beneficio para que ellos pudieran hacer un plan de pago con el instituto y ellos han hecho las gestiones ante el imprema para realizar sus pagos de acuerdo a un plan adecuado por el imprema. Así que no hay ninguna omisión a la ley. El coprum y el PRIGMA tienen una deuda atrasada en préstamos para la construcción de sus edificios, sin embargo, el Congreso Nacional aprobó un decreto que les condona los intereses moratorios y busca un arreglo de pago con el Instituto de Previsión del Magisterio. Por eso aseguran no proceden los remates de los inmuebles.